Así era el viral video del Dibu Martínez sacando la bronca y la frustración de la derrota contra un camarógrafo colombiano. Sin duda a estas alturas todos hemos visto la mala reacción que tuvo el portero argentino después de perder por dos goles a uno en su visita a Colombia. Al Dibu no le gustó que terminaran con su racha de los 270 minutos sin engajar goles, al término del partido cuando saludaba con jugadores rivales un camarógrafo buscaba hacer un primer plano del portero pero este recibía un tremendo manotazo del Dibu. El argentino era tendencia por esta acción que no pasó desapercibida, de hecho un día después del suceso el mismo camarógrafo que fue agredido por el Dibu salió públicamente en un video contando cómo fue el momento exacto del manotazo. ¿Por qué agrediste el partido contra Colombia? Terminan el pitazo, dan el pitazo final y entonces yo como camarógrafo operador de Steady siempre voy a buscar reacciones porque el director me lo dice aquí por el Intercom y simplemente entro a la cancha pues ya espere 90 minutos, todo el mundo está cansado, agotado y busco reacciones, entonces veo al Dibu, lo veo saludándose con uno de los arqueros, también creo, y me acerco a él y de la nada el Dibu me dio rabia, me dio mucha rabia porque yo estoy trabajando así como él también lo estaba haciendo, atajando y yo operando mi cámara, estoy trabajando, ni siquiera estaba jugando fútbol con él, entonces pero no le dije nada, me dio mucha rabia en el momento pero no me dijo nada, no le dije. Quería decirte que tranquilo hermano, en la vida en cualquier momento todo el mundo ha perdido un partido y de pronto para ti significó mucho esa derrota pero para adelante Dibu. Mientras tanto desde Colombia piden sanción para el portero argentino por su fea reacción con el camarógrafo. Brasil también perdió sorpresivamente en su visita a Paraguay. Al término del encuentro Vinicius, uno de los más criticados, dio la cara y fue consultado sobre su bajo rendimiento con Brasil. Vinicius no se esconde y aclaró las diferencias de jugar con el Real Madrid y con la selección de Brasil. ¿Ainda es difícil para usted ese encaje? Ah, es completamente diferente porque los Jogos en Europa son diferentes de aquí y la bola llega más rápido de un lado al otro por causa del campo y a gente tiene que saber que se adaptar para jugar a todo mundo de una mejor manera para que a gente possa começar a ganar los Jogos, que es lo más importante. Si a gente ganha en los Jogos va a nos dar más confianza y así podemos tener más tranquilidad de poder hacer jugadas diferentes, hacer gols diferentes y tenemos que evolucionar. Es solo eso, pedir perdón a la torcida que está siempre de nuestro lado, pero que está siendo un momento complicado y que solo queremos evolucionar. Gracias.